¡Suscríbete al canal! 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 de Jessica López con la colaboración de El Caballo de la Música Popular, Luis Alberto Posada. Esa canción, Jessica, es de tu autoría. ¿Fue por una vivencia propia o cómo nació la inspiración para escribir esa canción? Yo digo, Estefania, nosotros cuando componemos no podemos mentir y decir, no, es que vimos la historia de otra persona, solamente mi amigo. Si es cierto, nos podemos inspirar en otras historias, pero yo creo que tomé un poco de todo. De historias que conozco, de mi propia historia también, todos hemos tenido despecho, algunas en la vida, todos hemos estado enamorados, entonces hay que aprovechar. Yo digo que hay que sacarle lo bueno a lo malo, entonces aprovechamos y sacamos esta canción. Lo que no esperé, inicialmente la hice para mí, para cantarla como solista, después la adecué para hacerla. Yo dije, esta tiene que ser para Luis Alberto y para mí, porque estuve buscando mucho tiempo la composición para interpretarla con él, la dúo, y la verdad, muy buenas, muy buenas las letras que me llegaron, pero yo quería sentirla desde muy adentro de mi alma. Con esto pasó. ¿Tuyo? Algo sí, algo que fuera hecho tal cual para nosotros. O sea, que fue doble premio, el haberle recibido el sí, Luis Alberto Posada, quiero grabar contigo y una canción tuya. Yo diría que triple, porque no estando con eso, decirles a Alberto sí, grabemos, yo decía, ok, ya con que él tenga los ojos en una de mis canciones es una gran bendición y resulta que cuando me invita a su estudio para conocer la letra, se la llevo inmediatamente, la conoció, me dijo, vamos para el estudio de grabación. Posada Records es quien? Posada Records es sobre la canción. Está con la dirección y producción de Posada Records, o sea que me dio ese regalo. No ibas como tan preparada a grabar, sino que ibas como, más bien, como a hablar. Sí, íbamos a hablar, íbamos a ver de la letra y salimos grabando inmediatamente. Eso fue algo, pues, muy sorpresivo a todos. El video, Jessica, también es un video muy lindo, muy profesional, que ya está, pues, en el canal de YouTube para que ustedes también no dejen de verlo. Ya en tan poco tiempo tiene una cantidad de reproducciones increíbles. Cómo fue la grabación del video, ya interactual con él, no solamente grabando la canción, sino ya en el tema de la actuación del video. Bueno, habíamos tenido oportunidades anteriores de compartir, no solamente hablar de música, sino, bueno, sí, dentro de la carrera. Luis Alberto es una persona con mucha sabiduría en sus años de música, con la música y el género. Sí, tiene mucho por aportarnos a nosotros los nuevos artistas de la música popular. Y yo tomé todo eso, aproveché cada ocasión y aprovecho cada ocasión que puedo compartir con él. Entonces, cuando llegamos a grabar el video, había nervios. Para mí eso fue algo muy nuevo. Yo decía, bueno, ok, yo siempre grabo mis videos a la hora de grabar con otro artista y todavía con Luis Alberto Posada. Tenía muchos nervios, pero él se encargó de tranquilizarme. Y me decía, Jessica, tranquila, todo va a salir bien. Me dio la confianza. Sí, la confianza. Nos reímos hasta más no poder grabar. ¿Lo grabaron en la Cancali, Jessica? No, en la Victoria. Fueron las instalaciones de su casa también. Algunas cerca, algunas en el estudio de grabación. O sea, fue algo como tomar en el video parte de lo que hemos vivido. Escuchamos un poquito de Me Recordará. Claro, dale, porque usted está emocionada. Claro que sí. De antemano quiero agradecerles a todos los que han reproducido el video, los que lo han compartido en las redes sociales. Los invito para que me sigan, para que compartan el video por todo lado, lo difundan a esos despechados que están ahorita con el corazón adolorido, que pueden refugiarse en la música. Y él dice así. Me recordarás cuando esos besos no te estremezcan en el alma y sus caricias no deslicen por tu espalda, cuando en las noches solo sueñes junto a mí. Me recordarás cuando en su rostro solo buscas mi mirada, con la ternura que de mí te enamoraba y te des cuenta que es muy tarde para ti. Bueno, ahí está la nueva canción de Jessy junto a Luis Alberto Posada. Me recordarás a todos los televidentes. Los invitamos para que la sigan a través de las redes sociales. Sí, señor. ¿Cómo están tus redes sociales? Arroba, arroba, Jessica López Music. Jessica con J-E-S-S-I-L-A-T-I-N-A-C-A. Jessica López Music en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube, Jessica López Music también. Ahí pueden ver todos mis videos. Ahí está para todos los televidentes. Pues, Jessica, de verdad, gracias por haber estado con nosotros en Cimente Musical, por haber compartido esta nueva propuesta musical junto al maestro Luis Alberto Posada y pues, obviamente, desearte éxitos, sí, porque te van a sobrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por regresar, porque cómo es posible que esta mujer se nos había ausentado un tiempo de la música y nos había dejado esperando a ver cuándo era que iba a volver. Muchas gracias, Jessica, por estar nuevamente, por compartir tu arte con nosotros. La verdad es que eres talento de exportación. También ella. Muchas gracias por dar la buena cara de Cali a Colombia y al mundo. También ella. Gracias. Para mí es un orgullo, un honor estar aquí. Gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación que hacen posible que nosotros podamos mostrar lo que hacemos con tanto amor. Sin ustedes, nosotros no podríamos difundir y mostrar a todo el público hermoso que le mando un beso gigante lo que hacemos desde el corazón. Muchas gracias a ustedes, los televidentes. Gracias. 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 Gracias.